A pesar de que tantos jugadores hayan recorrido cada uno de los mapas existentes en Free Fire, muy pocos se habían percatado de la existencia de sitios los cuales son super secretos y hasta cierto punto difíciles de acceder. Pero además, múltiples personas que han conseguido entrar a dichos escondites de Free Fire han asegurado el haber captado fenómenos paranormales. Y el día de hoy, precisamente he recopilado las ubicaciones más misteriosas de todo el juego, por lo que si quieres conocerlas, te invito a ver el video completo. Pero antes, solo los más inteligentes pueden dejar su me gusta y suscribirse antes de que Kelly la Veloz salga de la pantalla. Recuerda activar la campanita para no perderte de más contenido perturbador de Free Fire. Ahora sí, sin tener que alargar más la introducción, daré inicio a los 5 escondites super secretos de Free Fire. Número 5. Nunca subas al segundo piso de la casa de Pig. Como sabrán, ya lleva un tiempo desde que el antiguo y amado Pig de Bermuda fue completamente renovado. Y es que pese a tener el mismo nombre y ubicación, no se asemeja en nada al veterano Pig que existía. Bueno, la realidad es que si hay algo en lo cual ambas versiones de Pig se parecen bastante, hablo de los secretos y misterios que ocultan. Quizás la mayoría de ustedes habrán notado la existencia de un extraño y misterioso segundo piso existente en la casa actual de Pig. Y es que aunque no lo crean, se oculta algo muy perturbador en dicho piso. Y es que para empezar, si subes, puedes tener la suerte de encontrar mucho equipamiento, además de un extraño y viejo sillón. La cuestión es que muchos jugadores, los cuales han subido al segundo piso durante la madrugada, aseguran el haber escuchado la voz y llantos de una niña. Y es que se menciona que si te sientas en ese sillón a las 3 de la mañana, se te aparece un desconocido jugador a un lado tuyo. Hablo de un jugador que tiene atrapada el alma de la niña. Coméntame si te atreves a subir ahí. Número 4. ¿Qué hay dentro del faro de entrenamiento? A pesar de que tantas personas hayan jugado entrenamiento, muy pocos se habían percatado de este perturbador misterio. Hablo del extraño caso del faro de entrenamiento. Y es que muchas personas creen que dicho faro no guarda ningún secreto. Pero eso no es verdad. La realidad es que oculta algo muy extraño. Y es que para empezar, esta estructura está completamente alejada en la orilla. Lo cual hace que suele estar sola. Pero además, la razón por la que muchas personas deciden no visitar el faro, es debido a que muchos jugadores han asegurado que durante la madrugada, al estar cerca del faro, logran escuchar ruidos muy extraños. Tales como los llantos de una niña. Y es que algunos se aseguran tratarse de los llantos de Ana Valeria, la niña atrapada en entrenamiento. Pero además, mencionan que la banca que está delante del faro, fue completamente maldita. Y es que se asegura que si cometes el error de sentarte en la banca, a las 3 de la mañana, se te aparecerá a un lado. Número 3. La ubicación secreta de Free Fire. Aunque no lo crean, los distintos mapas de este popular videojuego, ocultan un sinfín de secretos. Y es que si llevas poco tiempo jugando, creerás que los mapas son los mismos, desde que fueron anunciados. Pero eso no es verdad. La realidad es que cada uno de los mapas existentes, han sufrido cambios. Pero principalmente, se han eliminado muchas cosas. Hablo de que Garena ha ocultado los secretos más oscuros, tales como signos demoníacos. Pero además, existieron algunas zonas del mapa, las cuales ocultaban muchas cosas extrañas. Quizás, el ejemplo más claro sería, el del antiguo observatorio, que existía en el mapa de Purgatorio. Seguramente, al mencionar el observatorio, pensarás en el de Bermuda. Pero este antiguo observatorio, tenía algo diferente. Y es que aquellos pocos, que lograron conocerlo, aseguraban sentirse observados. Pero además, se menciona que ese observatorio, era utilizado, para cosas satánicas. Algunos aseguran, que aún existe. mencionan, que podría estar, por debajo, del mapa. Quizás, cruzando los túneles, podrías llegar, a dicho lugar. Coméntame, si jugabas Free Fire, cuando este sitio, existía. Número 2, ¿Qué hay dentro de la torre, de Clock Tower? Clock Tower, sin duda, guarda un gran número, de secretos, y misterios. Los cuales muchos, ni siquiera conocían. Y es que esta zona, tan amada, y conocida del mapa, de Bermuda, contiene distintos elementos, que los convierten, en un sitio, cuanto menos, perturbador. Hablo, desde rostros, de niños, o niñas, hasta inquietantes manchas, de sangre. Pero además, muchos jugadores, aseguran, el haber escuchado, los llantos, de una niña. Llantos, los cuales parecen provenir, de la famosa torre, de Clock Tower. Y es que aunque no lo crean, existe una forma, de poder entrar, y es mediante distintos, errores, del juego. Donde deberás desconectar, y volver a conectar, tu internet, para después correr, y aparecer automáticamente, dentro de la torre. Sinceramente, no les recomiendo, intentar esto. Y no lo digo, únicamente, por los llantos, de la niña. Sino que además, podrías ser baneado. Número 1. La isla secreta, de Free Fire. ¿Acaso no te has preguntado, que hay más allá, de los límites, de los mapas, de Free Fire? Y es que aunque no lo crean, ya varios jugadores, han conseguido salir del mapa, encontrando cosas, muy extrañas. Y es que para empezar, el propio juego, no te permite, explorar más allá, por medio, de una barrera, invisible. Pero hay personas, que mediante distintos bugs, del juego, consiguieron sobrepasar, dicha barrera. Y no creerás, lo que encontraron. Y es que para empezar, han conseguido encontrar, islas secretas, las cuales, se aseguran, son en realidad, nuevos, o próximos mapas, del juego, que saldrán. Además, algunos otros, aseguran, el haberse, encontrado, criaturas, muy extrañas, como un megalodón. Y esto, no es del todo imposible, ya que si recuerdan bien, los huesos de Kalahari, son realmente, de un antiguo, megalodón. Además, al estar, en los límites, del mapa, podrás notar, como tu personaje, empieza a caer, y deformarse. Coméntame, si te atreves, a intentarlo. Eso sí, no recomiendo, que lo hagas, ya que incluso, podría ser bañado. Y bueno amigos, hemos llegado, al final del video. Si disfrutaron, del contenido, les recuerdo, que pueden apoyarme, mucho, suscribiéndose. Activen la campanita, para no perderse, todo lo que se aproxima. Activen la campanita,